Se viene intenso de suerte, hay mucha convocatoria y hay muchas actividades los tres días del ciclo, así que a full. Sí, 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 con muchas ganas ya de encontrarnos y conocer gente nueva también que se va a acercar. Bueno, vamos a ir ya un rato compartiendo algunos flyers para que la gente pueda leer y agendarse, ¿no? Porque hay muchas cosas. Sí, 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 hay variedad. Además actividades en paralelo, en distintas sedes, eso está bueno también. No solo funciona acá en Luján, sino también en Carlos Ken, en Jauregui, así que vamos a estar por todos lados. Van a abarcar, no solo la ciudad, sino otras localidades. Tal cual, tal cual. La idea es que llegue a bastantes lugares y que todos tengan la posibilidad de estar presentes. Bueno, está bueno esto que tiene como mensaje, ¿no? El de unir el arte a la cultura, pero también sin perder de vista el poder de las mujeres en este día tan especial, de lucha, de defender sus derechos. Sí, es como sumarla a los reclamos de siempre del 8M que se viene haciendo históricamente, una reivindicación al trabajo de las mujeres dentro de la cultura, sobre todo en este contexto donde sabemos que hay un ataque directo hacia el sector cultural, que siempre estuvo bastante excluido, pero ahora se agravó todavía más la situación. Entonces, esta edición particular del ciclo, que ya es la segunda, tiene un impacto mucho mayor el contenido en sí del ciclo. A la cultura y a las mujeres, digo, justo sean estas dos en este gobierno de mi ley de ataque a la cultura, de no sirve, gasto, en vez de que es un espacio y que pueda atraer a mucha más gente y también el expresión a la mujer. Claro, también se unen las dos para esta propuesta que tienen este fin de semana, con todo lo que van a hacer. Sí, totalmente. Y también centrado en lo que es la cultura popular, que es una cultura que está abierta a todes y que reivindicamos esto de que en este contexto, que es muy difícil a veces acceder a la movida cultural, lo que queremos hacer nosotros es llevar la movida hacia la gente. Por eso decimos la entrada es libre para todes, es gratuita, la salida es a la gorra. Bien, bien. Está bueno el mensaje, ¿no? Si el vecino no se puede acercar, nos acercamos nosotros. Claro. Bueno, es una forma de reflejar, de visibilizar todo lo que están haciendo. Hay mucha movida cultural en Luján, muchísima. Y por ahí hay casos que no conoce, artistas que no conoce. Que tienen visibilidad tampoco, que no tienen estos espacios como para darle una mano y decir, che, ahí está la propuesta, que creo que es interesante, que le pueda gustar a mucha gente y acercarse. Hay gente que quizás no conoce lo que hacen, pueden ir a ver y decir, che, esto me gusta y puedo apoyarlo más adelante. Sí, y también esta idea como de sentir el apoyo, viste, de las mujeres, de las compañeras, el hecho de saber que es una... Mirá, ahí se escuchan. Saber que no estás sola, viste, que te podés expresar libremente y tranquila y que tenés un respaldo que está bueno. Que está bueno. Que siento como que no solamente inspira y que nos hemos sentido inspiradas por muchas compañeras y mujeres de acá de Luján, de otros lugares, sino como que también te genera eso, como un ida y vuelta re piola. De que no están solas y que la cultura puede seguir creciendo en estos espacios. Sí, sí, total. Y somos un espacio de contención entre nosotras en este momento, entre las artistas y entre las mujeres, porque está todo bastante desarticulado, la militancia está compleja en este contexto. Entonces, tener este espacio de tres días donde conectamos con mujeres de Mercedes, de Jauregui, de San Fernando, de Zona Norte, y decir, bueno, nos tenemos a nosotras. Ante todo, por lo menos, estamos entre nosotras y queremos seguir adelante y seguimos proyectando. Es decir, siempre cuando hablamos de generar este ciclo, era como, no es un momento para tener un ciclo, o no, es difícil cubrir viáticos, es difícil traer a las actividades, pero igual lo queremos hacer y eso se sostiene por la misma gente que lo integramos. Claro, que a veces el miedo de estos momentos de que no sabés qué va a pasar, te paraliza y decís, bueno, no hago, todo lo contrario, regular la apuesta para que existan esos espacios. Totalmente, es eso. Sí, re. Sí, súper. Bueno, vayan contándonos cómo viene la gente. De a poquito para que la gente vaya entendiendo de qué va a haber, qué... Hay muchas, sí que vamos a ir por día, las escuchamos. ¿Se acuerdan todas las actividades? Bueno, más o menos, o sea, puede haber machete porque es mucho lo que hay. Bueno, hoy, primer día del ciclo, arrancamos a las 8 con dos actividades en paralelo, por un lado en Carlos Ken en la Biblioteca Popular y por otro lado en el Teatro El Galpón. Bien. Eso, viernes. Sí, sí, sí. Sábado, no, igual yo necesito el machete. Para, para, contemos el viernes, ¿qué onda? Porque va a ser largo. Sí, claro, en el Galpón las actividades empiezan a las 8, ¿sí? Va a haber dos obras, dos compas haciendo teatro y después vamos a estar con Vane Simek haciendo unos temas, unas canciones ahí y va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, esto que decía Martí de entrar, la entrada libre, gratuita y una salida de la gorra es como súper clave tenerlo en cuenta porque más en estos momentos, como saber que las puertas están reabiertas a que vayan todos y les quieran ir y ahí vamos a estar. Está, está. Tenemos imágenes en vivo del móvil ahí frente, bueno, en la calle San Martín, ¿no? La movilización por el 8M. Decíamos, además de ser un día especial siempre todos los años, creo que el contexto también hace que sea masivo. Sí, total. Es que interpela a grupos mucho más grandes. Es una situación donde está una gran parte de la población siendo atacada, entonces creo que mucha gente sumó a este 8M mismo desde la convocatoria a la movilización, esto era los reclamos de siempre y sumado aún en contexto de crisis social y económica terrible. Una muy buena convocatoria. Mientras seguimos repasando estos tres días de actividades en el ciclo de mujeres y arte. Yo le quería preguntar a Marga primero hoy que va. Acá tengo más detalle, perdón, porque no me quiero olvidar sobre todo de los Instagram de las compas. En el galpón, esquina yrigoyen, 20 horas. Bueno, primera historia entre magia y payasadas, va a estar Cocorita, payasa, Cocorita y un bajo payasa. Después tan solo una madre y después vamos a estar con Vane haciendo musiquita y después va a haber micrófono abierto y va a haber bufet también para que estemos ahí todos tranqui. Sí, y en Carlos Ken para 20 horas. 20 horas, sí. En la biblioteca popular. Una chica especial. En breve espacio. Bien, repetimos esto con entrada libre y gratuita, también después va a haber ahí colaboración a la gorra para los artistas, los que vayan participando. Y se extiende desde hoy viernes, el sábado y el domingo. El sábado, ¿qué tenemos? El sábado empezamos en la plazoleta, en la antigua andación basílica, a las 6 de la tarde con espectáculos de circo y después a partir de las 21 en el Teatro Galpón va a haber de nuevo pequeñas obras y al final se arma una noche de fiesta, la que decimos noche de luna, porque tenemos a nuestra DJ Luna que va a estar encargado de armar la movida. Muy bien. Ahí estaremos. Sí, ahí estaremos. Un copado. Luna de tinta. Sí. Y el domingo, a las 18 horas, en el anfiteatro Joaquín Cabrera, va a estar, bueno, la Tamarí Circo, un círculo y un redondo, se llama el espectáculo. Va a estar las flores al florero, que es arroba circoventolina, si la quieren ir a seguir, genia mal. Y feria, feria artesanal, ahí bien comunitaria todo. Bien. Y ahí es el cierre mismo. Y es el cierre. Es el cierre. En el teatro, exactamente. Bien, bien. Imagino lo que han trabajado, ¿no? ¿Cuánto hay de previo? Porque hoy se ve el producto final, pero ¿cuánto hay de previo? Y es un montón, porque encima esto viene de tejer redes en otros encuentros populares de teatro, en encuentros nacionales, donde se conocen con los compañeros y ahí se coordina. Y después el ver cómo traer a estas comedias que vienen de todos lados, ver cómo organizarlas. Estamos quedándonos en el Club Regatas, todas como para tener un punto de base para que se puedan quedar las compañías que vienen de más lejos. Y nada, media, o sea, prensa, hablar acá con el municipio, organizar con los espacios. Todo lo burocrático. Sí, todo lo burocrático que requieren estas actividades. Garantizar la comida también. Vamos a estar ahora en un rato en el Regatas, cocinando, metiéndole a organizar todo lo más que se pueda, a cosa de estar, que terminen las noches de los ciclos, digamos, y comer. Digamos, garantizar eso, que estemos todos ahí. Bien. ¿Cuántos artistas van a participar de estos tres días aproximadamente? Y son... Varios. Varios. Son varios, sí. Tres dígitos, capaz, en cien... No, pasan, son tres días. Con actividades en simultáneo. Obras que tienen gente, mucha gente, a veces hay artistas. Claro, mucha gente y mucha gente también reconociendo el laburo, no solo de las personas que están en escena, sino también de técnicos. Sí, que es... De todo, o sea, de nuevo, es reivindicar todo el trabajo que engloba la cultura para entender que la cultura no es solo la presentación de un show, sino que toda la gente que está atrás haciendo la parte de prensa, de flyers, haciendo la técnica, entonces... Si no, no sale. Si no, no sale. Si no, no sale. Vos podés tener, ser la mejor actriz, pero si no tenés nadie que te enfoque, que te haga la escenografía, no sirve. Sí, sí, tal cual, es todo un movimiento circular también, es como que gira, gira como en torno a todos, digamos, no es nada más la persona que está ahí tocando los temas o quien está ahí haciendo la obra, es como algo bastante colectivo y eso es lo positivo también. Sí. Como mujeres del arte y de la cultura, le pregunto a cada una, ¿qué sienten en este momento tan delicado con los mensajes que arroja el Gobierno Nacional, con las políticas que implementan, contra la cultura, contra las mujeres? ¿Qué le representa a ustedes? Y es una especie de, una mezcla rara. Como el miedo no está nunca libre, digamos, siempre hay una cuota grande de miedo, de ver qué pasa, de ya ver lo que está pasando y a la vez como muchas fuerzas, como un fuego interno súper fuerte de vernos a todas, nada, mirándonos a los ojos y sabiendo que podemos contar con nosotras, digamos. Eso es para mí lo más importante, saber que estamos, que estamos y que en conjunto podemos. Y creo que justamente en estos contextos es, qué sé yo, el momento más importante para estar juntas. Sí, y también sumo a eso como que en estos años había, como que hay un retroceso en este momento, como habíamos llegado a un par de conquistas, sobre todo desde las mujeres, de la lucha feminista en general y también desde el lado de la cultura, de visibilizarlo como un trabajo en sí. Yo vengo más del palo audiovisual, ¿no? Con el trabajo de cine y acá estábamos en Luján con el colectivo de realizadores, armando proyectos y qué sé yo, y ahora es un gobierno que te dice, no, mi idea es cerrar el Inca, sacar Gamón, cerrar la NERD. Entonces, ¿qué va a suceder? Es un contexto terrible, todo lo que habías avanzado en estos años es retrocederlo y cosas que tienen muy poco tiempo de conquista, culturalmente también. Acá la movida se estaba empezando a articular, todo lo que es teatro acá en Luján, que hay un montón de espacios y se habló de cerrar el Instituto Nacional de Teatro, de financiar todas esas movidas, porque no lo reconocen como laburo. Entonces, claramente estamos totalmente enojadas y tristes, pero eso, como dijo Marga, no es lo que nos detiene a seguir porque claramente no hay que parar, esa es como la síntesis de esto. Y en contrapunto, ¿qué respuesta reciben de la comunidad lujanense, de los vecinos y de las vecinas, que cuando tienen estas iniciativas, estas propuestas, ¿qué reciben del otro lado? No, se resuman. Es muy solidario Luján en sí, en todo apoya y hay gente, ponele, nosotros dentro del ciclo también trabajamos con gente que aportara, quisiera tener publicidad. Entonces, quien no paga publicidad, te daba productos para esto, hacer las comidas de las compañeras. Sí, eso es re clave. Y eso va a ser fundamental para todo en los próximos cuatro años, por lo menos, el tema de no atacarnos entre nosotros, sino de poder darnos una mano y estar para contenernos. Y entender de qué va y lo importante que es este ciclo y la oportunidad que le da a mucha gente y chicas que quizá en otro momento no tienen espacio y ahora encuentran su lugar para expresarse, justamente. Sí, totalmente. Y esto que decía Marti, como la gente, sobre todo en estos contextos, está re difícil dar una mano, pero es lo que más se necesita y más se valora. Y esto de la idea circular, es una nueva propuesta también esto del intercambio, de bueno, tengo esto, a cambio es esto y es para el bien de todas. O sea, es esto que vos decías, poder expresarnos libremente, saber que hay un respaldo que es entre nosotras. O sea, nada más que eso. Yo iba a preguntar si hoy que tocas, ¿hay nervios o al estar en un espacio de contención seguro y cómodo crees que los nervios... Uf, es re interesante esa pregunta porque vos sabés que sí, o sea, adrenalina hay siempre, ¿viste? Cuando estás expresando y contando algo, pero cambia muchísimo el alrededor que tenés, digamos, quiénes están al lado, quiénes están escuchando, ¿viste? Y justamente hoy es un día súper especial. O sea, re agradecida de que estemos ahí. Y eso da como un empuje mucho más sólido, ¿viste? Es como todos los miedos o inseguridades que tienden a pasar en otros espacios, que no es en otros contextos donde hay personalidades o, digamos, actitudes. Te sentís juzgada, quizás. Mucho más fuerte. No sé si juzgadas, pero nada, qué sé yo. Es muy distinto compartir con mujeres y saber que está el apoyo de ellas. Sí, es muy interesante. ¿Repasamos? ¿De vuelta? Sí. Hoy arranca, viernes, sábado y domingo, este ciclo de mujeres y arte en el marco de... Propuestas en dos lados en el mismo momento, también muy interesante. Sí. Hoy viernes, ambas actividades, digamos, en paralelo, empiezan a las 8 de la noche. Por un lado en el Galpón, sí, Belgrano, esquina Yrigoyen. También empieza Cocorita Payasa, con Historia entre Magia y Payasadas. Después, Tan Solo una Madre. Y vamos a estar con Vane Simek tocando unas canciones a lo último. Y Buffet y micrófono abierto como para cerrar, quien se quiera sumar. Súper. Todo con entrada libre y gratuita. Exacto. Salía a la gorra. Salía a la gorra. Exactamente. Y en la Biblioteca Popular, ahí en Carlos Ken, va a estar en Breve Espacio, que es el Instagram, en Breve Espacio, una chica especial, el nombre del espectáculo. Bien. Sábado arrancamos a las 6 de la tarde en la plazoleta Antigua Estación Basílica, con espectáculos de circo, el desnucado faro humano y las flores al florero. Y después, a las 9 de la noche, nos vamos al Teatro Galpón para ver Entre Brujas y Payasasas, una chica especial de nuevo, y Mirna Lazoara Sánchez, para después cerrar con la fiesta de Noche de Luna. Noche de Luna. Bien. Cómo cambia el tono, ¿no? Y cuando dicen Noche de Luna, como diciendo... Cómo, sí. Cómo. Bueno, va a haber circo, y a la noche, Noche de Luna, como diciendo... Cambia el tono. Sí, sí. Cambia el tono. Estamos esperando. ¿Y el domingo? Y el domingo, a las 18 horas también, en el anfiteatro Joaquín Cabrera. Primero, la Tamarí, un círculo y un redondo, es el nombre del espectáculo. Y después, las flores al florero, que es circo Ventolina. Y feria artesanal, ahí respaldando todo el ciclo, digamos, presente. Impecable. Y ahí cerraríamos. Y ahí cerramos. Y ese es el cierre. Para estos tres días de actividades, de iniciativas... El clima va a acompañar, por lo que sabemos, creo que puede llover a la madrugada, pero va a acompañar con calor, después la otra semana llueve, pero bueno, el ciclo va a estar tranquilo con el tema lluvia, así que esperemos que haya mucha gente y que se sumen. Sí, esperemos. Sí, sí, sí. El lugar de los espectadores también es fundamental. O sea, hablamos mucho de los artistas, pero todo esto se sostiene porque está pensado para un otro, que es parte de todo esto, que también es la gente que viene a apoyarnos, así que es fundamental que vengan y que inviten y que convoquen. Para poder también seguir pensando más ciclos, porque esto es un proyecto de acá... Te da empuje para lo que viene. Sí, en adelante. Si hoy sale todo bien, se puede pensar en algunos meses o semanas, depende cómo se... Porque también digo esto del proceso, vos decís, está buenísimo lo que hacemos, pero también lleva un proceso creativo, es juntar a la gente que lleva su tiempo y también para que la gente tenga espacio dentro de unos meses de volver a sentirse lista para ayudar, que es fundamental para usted. Sí, sí, el crear redes también con personas de otras ciudades que vienen, confían en todo, que también a través de los ciclos de teatro se van afianzando, digamos, los lazos. Está bueno.